Las primeras inmigraciones masivas de judíos a Palestina se destacaron por un arduo trabajo en el que sociedades igualitarias se forjaban su propio destino. Pero independientemente al trabajo en equipo, existió también un admirable compromiso por el trabajo físico. Aquella tierra árida comenzó a ser trabajada. Y sí, es verdad que la tierra necesitaba ser labrada, pero sería mentira decir que esta relación entre el judío sionista y la tierra fue unilateral, pues al cavar, arar y cultivar, el judío se demostraba a sí mismo que era tan fuerte como capaz. La tierra no solo otorgaba frutas, vegetales, granos y semillas, también otorgaba al judío sionista una nueva autoestima. El pueblo de Libro guardó su literatura y comenzó a vivir el socialismo, pues cultivar sus propios alimentos era más que una simple agricultura. Representaba construir su propio destino. Así pues, los judíos de Palestina no tardaron en elevar su nivel de vida, así como el de todos los que estaban alrededor. Lo único que se requería era tener la suficiente inteligencia para quedarse cerca, pues ese inmenso desierto estaba floreciendo. Y tanto árabes como judíos debían aprovechar aquel progreso. Pero lo que estaba por venir no sería en absoluto fácil. Los árabes palestinos se dieron cuenta de la masiva inmigración judía, sutil pero progresiva, y se negaron a compartir la tierra a quien ellos consideraban invasores sionistas. Era tierra de todos y de nadie. Formaba parte del imperio otomano antes de la primera guerra mundial. Y posterior a ella, aquella región se convirtió en una colonia inglesa. Así que fue en este momento de la historia en la que árabes y judíos vieron la oportunidad de construir su propio país. Y así, el conflicto más complejo del Medio Oriente comenzó a echar raíz.